Bienvenidos nuevamente a Cristo al Comando y hoy venimos con mucha energía, con mucha alegría, con mucho amor de Dios porque tenemos preguntas difíciles de la Biblia. Vamos, atrévete a contestarlas. Son 30 en total y tan solo tienes 5. 5 segundos para contestar cada una de ellas. Comencemos. Primera pregunta. ¿En cuál libro dice tus dos pechos como gemelos de Gacela? Y esto está exactamente en el libro de Cantar de los Cantares. Cantares capítulo 4, versículo 5, pregunta número 2. Completa. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? ¿Por qué es? Claro que sí, porque es poder de Dios para salvación. Romanos capítulo 1, versículo 16. Tercera pregunta. ¿Cita exacta donde dice en el mundo tendréis aflicción, pero confía yo he vencido al mundo? A ver si te la sabías. En Juan, Juan, capítulo 16, versículo 33. Ánimo, vamos por la cuarta. Cuarta pregunta. ¿A cuál iglesia le escribió Juan? El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Una de las iglesias del Apocalipsis. Claro que sí, la iglesia de Esmirna. Apocalipsis 2, versículo número 11. Pregunta número 5. ¿A cuál Dios representaba la estatua que se postró delante del Arca del Pacto de Dios? Pues era la estatua de Dagón, Dios de los Filisteos. Primer libro de Samuel, 5, versículos del 1 al 4. Pregunta número 6. ¿Nombre del gobernador que quería dinero de Pablo a cambio de su liberación? Pues el nombre de este gobernador era Félix. Hechos capítulo 24, versículos 24 al 27. Pregunta número 7. Santiago escribió en su carta que el que pide dudando es semejante a... Es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento. Santiago, capítulo 1, versículo 6. Pregunta número 8. ¿Nombre de la fiesta que confirmó y estableció la reina Esther? Esta fiesta se llamó la fiesta de Purim. Esther, capítulo 9, versículos 16 al 32. Pregunta número 9. ¿Nombre de la ciudad costera a la que descendió Jonás y de allí huir a Nínive? Pues esta ciudad se llamaba Jope. Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 3. ¿La mencionan? Pregunta número 10. ¿Falso o verdadero? Jefté es el nombre de uno de los jueces de Israel. Pues esto es totalmente verdadero. De hecho, jueces capítulo 11 lo mencionan. Pregunta número 11. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Nahum? Sería un dato curioso. Pues el libro de Nahum tiene tres capítulos. Nahum 1, 2 y 3. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Vamos por la pregunta 12. Ánimo, ánimo. ¿Cuál era el nombre del hijo primogénito de Caín? Muy bien. En Enoc, Génesis capítulo 4, versículo 17. ¿Lo mencionan? Pregunta número 13. Completa. ¿El que quiere amar la vida y ver días buenos? Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Primera carta de Pedro, 3, 10. Pregunta número 14. Pablo dijo que no nos unamos en yugo desigual porque ¿qué comunión tienen? Porque ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Ninguna, ¿cierto? Segunda carta de los Corintios 6, 14. Pregunta número 15. Jesús sanó a un hombre sordo, mudo, diciendo una palabra en arameo. Esta palabra es... Pues esta palabra es efata. Marcos capítulo 7, versículos 31 al 36. Lo mencionan. Ahora, atención, pregunta 16. ¿Tú sabes qué significado tiene la palabra efata? Pues el significado de la palabra efata es... Sé abierto. Marcos capítulo 7, versículo 34. Pregunta 17. Falso o verdadero. ¿El murciélago es mencionado en la Biblia como un animal inmundo y no apto para el consumo humano? Pues como todo lo predice la Biblia, claro que sí, verdadero. Deuteronomio 14, 18. Lo menciona. Pregunta 18. ¿Cómo llama el apóstol Juan a aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne? Así de sencillo y contundente. Le llama anticristo. Segunda carta de Juan 1, versículo 7. Y vamos por la pregunta 19. ¿Nombre del rey de Judá que mandó quemar a su propio hijo como sacrificio abominable? Pues este rey fue a Cas. Segundo libro de Reyes 16, 13. Lo menciona. Pregunta número 20. ¿Quién dijo? Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos en la casa de Dios. ¿Recuerdas que esto lo dijo el profeta Joel? Joel, capítulo 1, versículo 14. Vamos por la pregunta número 21. ¿Cuál era el nombre del único rey que a su vez era también sacerdote del Dios Altísimo? Y la respuesta es Melquisedec. Génesis, capítulo 14, versículo 18. Pregunta 22. ¿Cuál es la levadura de los fariseos según nada más y nada menos que el Señor Jesús? Pues el Señor dice, cuidémonos de esta levadura. La levadura es la hipocresía. Lucas, capítulo 12, versículo 1. Pregunta 23. ¿Dónde dice? En paz me acostaré y asimismo dormiré porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pues esto lo dice el libro de los Salmos. Salmos, capítulo 4, versículo número 8. Puedes orarlo al dormir. Pregunta 24. Completa. La blanda respuesta, quita la ira, más la palabra áspera. Hace subir el furor. Proverbios, capítulo 15, versículo 1. Pregunta 25. ¿Cuál fue el profeta al que Dios le mostró un canastillo con fruta de verano? Pues fue al profeta Amos. Amos, capítulo 8, versículos del 1 al 3. Y vamos con la pregunta número 26. Atentos. ¿Con cuál palabra termina la mayoría de los libros y las cartas del Nuevo Testamento? Palabra sencilla, pero poderosa y usada por todos nosotros también. La palabra amén. En el Nuevo Testamento la encontramos finalizando los libros y las cartas. Atentos a esta pregunta. ¿Cuáles son los únicos tres libros y cartas del Nuevo Testamento que no terminan con la palabra amén? A ver, a ver si lo sabías. El libro de los Hechos, la carta de Santiago y la tercera carta de Juan no terminan con la palabra amén. Pregunta número 28. ¿Cuáles son los dos únicos escritos del Nuevo Testamento que son considerados libros? ¿Cuáles son los únicos escritos del Nuevo Testamento que son considerados libros y las cartas del Nuevo Testamento que son considerados libros y las cartas del Nuevo Testamento que son considerados libros? De Éxodo. Éxodo, capítulo 38, versículo 26. Y última pregunta. ¿Cuál rey vio una mano que escribía en la pared y quedó estupefacto? Atentos porque es la última pregunta. Pregunta número 30. Y vamos a responderla todos. Y la respuesta correcta es Belsázar. Daniel 5, del 1 al 6, lo menciona y el aplauso sea para nuestro Señor y Salvador. Vamos con la pregunta bonus, como siempre, infaltable. Recuerda que también tú respondes en los comentarios. La pregunta es la siguiente. ¿Qué fue lo que escribió en la pared la mano que vio el rey Belsázar? Ya mismo puedes contestar y recuerda que tenemos un canal para niños 100% bíblico, cristiano, maravilloso, con personajes, colorido, divertido, llamado Cristo al Comando Kids. Anímate, participa, ve a ese canal y comparte con tus niños. Y recuerda que jugamos en vivo ya este viernes 12 de agosto a las 7 p.m. hora Colombia. Juego de preguntas bíblicas en vivo para toda la familia. No olvides darle like, compartir este video. Queremos llegar a muchas personas con esto que se llama Cristo al Comando.